... Conseguir atraer todas las miradas mientras patinas... ...así nació en Sevilla, Leoptic... ...la primera tabla transparente de skate y snowboard del mundo... ...que va dibujando figuras de luz a su paso. "...la primera tabla que es totalmente transparente... ...con lo cual puedes ver el suelo cuando vas patinando a toda velocidad... ...y es un efecto que la primera vez que lo pruebas engancha". En un mundo en el que el patín siempre ha sido de madera... ...meter algo transparente que puedas ver por donde vas patinando... ...y encima tiene luz, es algo que menos innovador... ...porque hasta el momento yo no había visto ninguno... ...y es algo que llama mucho la atención... ...y la gente hace que quiera tener uno". Manu, licenciado en Administración de Empresas... ...tenía claro tras acabar la carrera... ...que él quería ser su propio jefe... ...y con su brillante idea de un medio de transporte... ...concebido para captar miradas... ...busca ahora financiación a través del crowdfunding... ...para sacar el proyecto a la calle. Ten en cuenta que estamos hablando de financiación alternativa... ...y es el empuje económico para el inicio del proyecto. Por ahora Manu cuenta con 10 tablas... ...que se han convertido en objeto de deseo... ...de skaters de diferentes partes del globo. Hay mucha gente interesada, muchos bloggers... ...que quieren que les mande una tabla para que las prueben. El sueño de Manu está cada vez más cerca... ...conseguir que cada ciudad se ilumine... ...al caer la noche, tras el paso de su tabla.